No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo Por el cielo Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partilla, en la discoteca Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partilla, en la discoteca Desacatado Empatillado Te maldita La mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Oh, 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 oh Oprime la boca y el alcohol, impréndelo. Esto se salió de control y síguelo. Beba y agua pa' la seca, todo el mundo en partilla en la discoteca. Beba y agua pa' la seca, todo el mundo en partilla en la discoteca. En partillao. No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party to' los días. Y síguelo. Síguelo. Beba y agua pa' la seca, todo el mundo en partilla en la discoteca. Beba y agua pa' la seca, todo el mundo en partilla en la discoteca. Desagatado. Empatillado. Y síguelo. FOP. Dímelo Chino, The Most Winning Víctor Cárdenas, White Star, Shadow Towers La 167 La 167 La 167